Me he quedado por aquí Necesito comer No se si tengo comida Si ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué necesitas? Eh... Take care Tío 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 No a ver cuando sí, era un pantalmón Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te dije? Aquí con... Con dos cerditas. Hola compañero... A ver si... A ver qué tiene este... No, no tiene nada... ¿Dónde diablos estoy? Ya estoy aquí... Ya estoy aquí... ¿Qué? 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 que le están dando hambre desmayarse aquí está jodida eso a ver si tengo algo a ver este es ah 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 Así aguanto un poco Ahí hay comida Don't you star Oh well I wouldn't mind a bite to eat actually I wouldn't mind a bite Ok I forgot something I forgot it I'm going to be quite tired for a while I'm going to be quite a bit I'm going to be here I'm going to be here I'm going to be here Hey, you, leave that I'm going to be here 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 Go, go, go go, go, go I really hate it ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es la sesenta y cinco? 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 ¿Qué es la sesenta? 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 ¿Qué? ¿Qué es la sesenta? 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 ¿Jean yo las piernas de control ESO? No, no... No tengo ni idea. No, bueno, no me ha cortado nada, a ver, ¿qué es? Dios, tengo otro, ¿qué es aquí con el centro? Un ratón. Te llevo. Voy a dejarlo. Voy a cerrar el tallo. Amiguito. Venga, voy a participar en el torneo este. Voy a cerrar el tallo. Voy a cerrar el tallo. Voy a cerrar el tallo. A bece que había... El torneo es por aquí. Ah no, el torneo no es por aquí. El torneo 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 es por aquí. Ya me he equivocado. Es de aquí a la derecha. El torneo es por aquí. El torneo es por aquí. El torneo es por aquí. ¡Mien madre! 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 ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Cuál es tu nombre? Soy Henry, de Scalas. Voy a hacer una nota de eso. Y necesito saber qué arma que elegís. Espada, corte y escudo. corte y escudo, definitivamente. ¡Bien! ¡Bien! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Voy a la siguiente en línea! ¡Muy a la guardia! ¡Muy a la guardia! Si se puede, claro. ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Ya la cabrón! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Se ve cabrón! ¡Se ve hijo de puta! ¡Se ve hijo de puta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a viable! ¡Suscríbete! ¡Vamos aiste! ¡Solten! ¡Solten! ¡Cabrón! ¡Uy! ¡Quieres hacer un combo! ¡Cabrón! 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 ¡Joder! ¡Ahora se vuelve! ¡Se vuelve un paro del tío! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Se participan en el torneo! ¡El torneo hay quien preferible siendo completado! ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, voy a hablar de esto Aquí ya tengo el atributo el enterrador y el barcado del cuerpo y el cuerpo de resistencia y la descarga un corte posible el procedente de superar opulente y un puente cerrado la regeneración de resistencia, no disminuyen el combate ni el control al cargar contra ellos se puede consumir todo salud, su recién el combate, tempo de defensa Al vencer a una enemiga. 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 voy a poner el tipejo este que es pasando esto pasando por aquí y por aquí, y por aquí este hombre, el general el capitán el capitán ¿Puedes enseñarles cómo defenderse mejor en combate? ¡Certainly! ¿Puedes enseñarles? ¿Puedes enseñarles? ¿Puedes enseñarles los básicos? ¿Puedes enseñarles? Bueno, yo pienso es sobre ¿Puedes enseñarles? 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 Vamos a llegar. Necesito entrenar. A ver. Tajo, tajo. Tajo, tajo. A ver, espérate. Me ha reventado todo. Tienen que venderse. No. 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 Si las muertas. Volv pero no lo han encontrado. Se dec ideals que lastimados. Hola, hola, hola de aquí a donde se deje, salto la vuelta, coger el puente y para allá de aquí, salto la vuelta, coger el puente, 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 co A ver que hay una esterita, ¿no? 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 A ver... 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 Si cruzo... Si voy por el puente por ahí cruzo... A ver... 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 A ver...